¿Listos para practicar una nueva pausa activa? Bienvenidos maestros y maestras. Mi nombre es Ivo Niño. Vamos a comenzar con una pausa activa que es una canción. Se llama Una Vez Noé. Esta pausa activa nos ayudará a recuperar la tensión y concentración de nuestros alumnos. Y consiste en que los alumnos irán cantando e imitando los diferentes animales que contiene dicha canción. Muy bien, vamos a cantar nuestra canción que se llama Una Vez Noé. Lo iré diciendo yo y posteriormente los alumnos lo repetirán. Repiten conmigo. Una vez noé. Una vez noé. A la selva fue. A la selva fue. Y reunió a los animales alrededor de él. Y reunió a los animales alrededor de él. Y estaba el cocodrilo, el chango y el orangután. Y estaba el cocodrilo, el chango y el orangután. La gran serpiente y el águila real. La gran serpiente y el águila real. El gato, el topo y el elefante también. El gato, el topo y el elefante también. Solo nos sirvieron los dos micos. Solo nos sirvieron los dos micos. Gota, 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 el agua empezó a caer. Gota, 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 el agua empezó a caer. Llegó tan alto que alcanzó un nivel. Llegó tan alto que alcanzó un nivel. Nos vemos en la próxima pausa activa. Mi nombre es Ivo Niño. Hasta pronto.